Integrantes de los Consejos Comunitarios de Abasto protestaron en los accesos a las bodegas de la Unidad Central de Diconza, ubicadas en la Agencia de Santa Rosa Panzacola, en Oaxaca de Juárez, para exigir solución a la problemática sobre el abasto rural a las comunidades de la entidad. Los manifestantes forman parte de la Unión Estatal del Consejo Comunitario de Abasto en el Estado, quienes exigen al Director General de Seguridad Alimentaria Mexicana del Gobierno Federal, Ignacio Ovalle Fernández, garantizar el abasto a las comunidades marginadas y de escasos recursos. Por su parte, el líder de la organización, Miguel Ángel Hernández, demandó la contratación inmediata de personal para cubrir las vacantes en los almacenes estatales, además de atender las solicitudes de las graneleras de maíz en Oaxaca. Dijo que en la protesta participan 25 presidentes de los consejos comunitarios, quienes exigen una mesa de trabajo con funcionarios del Gobierno Federal con capacidad para atender sus demandas o de lo contrario, intensificarán sus protestas. Esta movilización es por motivo que no hemos tenido respuesta de peticiones que le hemos hecho a los directores de DICONSA a través del gerente regional del Estado de Oaxaca. Nos han dado respuestas muy inconclusas de los pedimentos que tenemos a hacerle a la Dirección General, tanto de Segalmés como a la Dirección General de DICONSA. Puntualmente, ¿cuáles son las exigencias? ¿Cuál es el tratamiento? Por ahí tenemos una, pero este, de viva voz. Nosotros estamos hechiciendo que el programa de Abasto Rural Park retome su originalidad, retome su esencia para que fue criada. No, no, nosotros no queremos seguir juegos de antaños en este programa. Nosotros lo que queremos es solución. Nosotros tenemos aquí en el Estado de Oaxaca desabasto, precios incompatibles ya con la iniciativa privada. Tenemos este problema con las contrataciones del personal comunitario y personal DICONSA adscrito a cada uno de los almacenes que tenemos en el Estado de Oaxaca. Hoy nosotros son peticiones escritas, dichas, hechas públicas y en reuniones que hemos tenido con los dirigentes a nivel nacional. De no tener una respuesta alguna, pues este movimiento sigue hasta que ellos, hasta que ellos estén aquí, o sea, en un momento dado y se den esa oportunidad. Y si no en un momento, pues esta lucha va a seguir más adelante y a lo mejor no sea la presión aquí. Vaya a ser con todas las comunidades. Entonces sí va a ser más dura la problemática y no queremos que esto se nos salga de las manos.